Hola, soy Rubén, nacido en la ciudad en la que actualmente vivo, Mar del Plata, en 1960. Este canal de comunicación, que no sé cuál será, tiene como intención mostrar los juegos de nuestra infancia y nuestra juventud. La idea surge a partir de un hecho en el cual Teo, que es el hijo de un ex alumno mío, le pide a su abuela, hace poquitos días, recrear un juego que habíamos hecho a Carmar del Plata cuando él vino. Bueno, quiero aclarar que no soy de esos que todo tiempo por pasado fue mejor, sino que siempre digo mañana es mejor, como decía el flaco Espineta. No soy de esos que niegan la tecnología, por el contrario también, fui docente de todo tema relacionado con la tecnología y la educación. Solamente, pretendo que recordemos, para balancear, que no siempre lo tecnológico va a poder sustituir todo lo que tiene la magia de esos juegos. Y lo que le pasó a Teo, lo demuestra. Así que, gente juegue con sus hijos, con sus nietos, y recuerden, eso sucedido hace mucho tiempo quizás. Bueno, el juego que le interesó a Teo es esto, tomar una servilletita de papel y hacer con ella una pelotita, lo mejor posible, lo más redonda posible. Una vez que se hace la pelotita, tenemos que jugar con las manos. Para eso se arma como una especie de arco, de esta manera. Mira, se entrelazan los dedos, y estos dos serán los postes, y este es el arquero. Bien, entonces, uno impulsa la pelotita a tratar de atajar la pelotita que venga, sin mover, obviamente, las manos ni para un lado ni para el otro. Ahí está atajando, y uno puede incorporar un relato que divierta al niño. Eso fue gol. Bueno, y así continuamos, y cada uno hace lo mismo. Así es. ¡Oh!